Rana, ¿eh? Oye, ¿sí? Estón, ¿sí? ¿Vale, no? ¿Todo abajo? ¿Y en el centro? ¿Viste ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, no? ¿Vale? 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 y el el i ah 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 Es que no hay que tenerlos en este año. ¿Quién es lo que me importa? ¿No? ¿Le ponemos en el espacio? ¿Es donde hay un espacio para nosotros? ¿No? No hay algo. y 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